Alfredo Pertus Pineda, más conocido como Conguito, fue ultimado a bala en la vereda Boca de Tigre, en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Bachedupar. Informaciones preliminares indican que Pertus Pineda, quien se trasladaba en una motocicleta presuntamente era perseguido por dos sujetos encapuchados también en una moto. El joven, en vista del ataque, decidió abandonar el vehículo y entrarse en la zona enmontada buscando salvarse de los pistoleros. Sin embargo, estos los persiguieron y solo se escucharon los disparos en la comunidad. El momento causó incertidumbre en el pueblo ya que se desconocía lo que estaba sucediendo y si el joven había sido ultimado. Minutos después del hecho, los miembros de la comunidad dieron parte al corregidor de Mariangola y este a su vez comunicó al comandante de la estación de policía, cuyos uniformados al hacer la inspección en la zona localizaron el cadáver con varios impactos de arma de fuego. Se conoció que este sujeto tenía azotado al pueblo con los hechos delictivos. Incluso no era la primera vez que recibía un atentado criminal. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso. ¡Suscríbete al canal!